El arco suavemente entre las cuerdas y atacó con toda naturalidad mi fa, mi re, do, re, mi fa y uno por uno desgranó cada pasaje con preciso y afilado bisturí fa, sol, fa, mi re, do, re, mi y contagió los cuatro bien los lamentos, las risas y los lamentos de la sangre puesta en pie sol, la, sol, fa, mi re, do, re col grillo en celo que reclama su pareja señalando estoy aquí fa, re, si, la fa, do, si, la, sol, sol, así déjalo todo y sígueme trinaba mágica la voz del músico barrién barrién bendita música Que en la dosis y la sonarán. A consecuencia de una osada pirueta que el intérprete salvó con frialdad. Mi corazón echó a volar como un cometa presintiendo que rondabas por allí. Y con la angustia y el talento del último movimiento anduvo buscándote. Y en los impares del segundo anfiteatro te encontró y volvió a por mí. Fa, re, si, la, fa, do, si, la, sol, sol, la, si. Deja no todo y sígueme. Trinaba mágica la voz del músico, pariento música. Música, bendita música, la dosis y la sonarán. Música, bendita música.